...golpeando. Está vivo Mariano García, está vivo para contarlo. Está vivo para contarlo y no salen de la sombra los vecinos del barrio porteño de Almagro porque Pedro se ha transformado en una especie de ícono de la resistencia del milagro en sí porque aquí lo tenemos con los golpes aún en su rostro, con sus manos lastimadas también como consecuencia de la brutal golpiza que recibió por parte de dos delincuentes en el momento en el que ingresaba su auto a tan solo 20 metros de este lugar. Vamos a tratar de acercarnos a Pedro rápidamente para preguntarle a ver cómo vivió esa experiencia mientras compartimos también la entrevista con otros colegas. No, no, no. Tengo la que es más que tengo la que es más. Pedro, ¿cómo fue en ese momento? Por favor. Igual la que. No, Pedro no conteste. No conteste. Dale. No conteste. Pedro no conteste. No, no, no. Esto está mal, ¿eh? Perdón, Mariano, ¿estoy viendo la colega que está diciendo que Pedro no puede hablar? Exactamente. Bueno, y Pedro... Ya lo presionamos a Pedro y a la colega que siguen haciendo la nota. No, no se preguntó. No lo presionemos a Pedro. Es una víctima de un hecho de inseguridad. A Dios, el periodismo. Gracias, señora Mariano. En la calle se comparten estas notas a veces porque es una sola persona, un solo que sigo, ¿no? En la época no se había algunos códigos. Para, digamos, para entrevistar a todos y aportarle a todos los periodistas la información, es normal que a veces esté más de un micrófono. Es una pena, realmente. Esto se comparte en la calle y hay que tener solidaridad. Mariano, acá vemos la imagen.